Me parece que rayadas el equipo que ha desplegado el mejor fútbol, el más vistoso, son las más contundentes y también han caído muy bien los refuerzos de Cristina Burkenruth y Mónica Flores, entonces es rayadas para mí. Sin duda alguna Tigres, es un verdadero arsenal y bueno en casa lo han demostrado más de una vez, pero ahí viene lo mejor en esta segunda mitad del torneo, pero creo que sí, el equipo de Tigres verdaderamente está entratado. Bueno es un poco complicado elegir entre los cuatro equipos de la parte alta de la tabla, pero para mí es un poquito más equilibrado Chivas, ya que ha mostrado contundencia, tiene creatividad y sobre todo es muy complicado hacerles un gol. Me parece que Gallos Blancos Femenil ha sorprendido, si bien no se ve reflejado en la tabla porque están fuera de la zona de clasificación con ocho puntos, han desplegado buen fútbol, han mostrado buenas cosas y se ve la mano de Carla Rossi en este equipo renovado. Guadalajara, y no es porque realmente no esperábamos algo bueno de este equipo, sorprende que sigue invicto y que está jugando bien, venía a la baja en los últimos años y hoy está convertido en una de las potencias, recordó su buen fútbol el equipo de Chivas y creo que por ahí está algo de la sorpresa. Aquí sí tengo que elegir a dos equipos, por un lado Querétaro, un conjunto muy muy limitado, pero que Carla Rossi ha sabido sacarle jugo a sus jugadoras, y Juárez, es un club también que apenas había ganado dos partidos entre los dos torneos anteriores y en el actual Guardianes Ya Soma 3, ha mostrado cosas muy interesantes sobre todo en el ataque. ¡Gracias!